Sé que, bueno, que tengo mi corazón henchido por todo lo que me están ofreciendo. Y me ofrecen siempre, continuamente, porque tengo siempre el apoyo de todos ustedes. El otro día hacía un poco de retrospección. Me acordaba que había visto una película, según pasan los años. Me puse a pensar, ¿cómo son esos años míos? ¿Cómo han ido pasando estos años? Bueno, como para todos, hay un pasado, hay un presente. Yo también tengo un pasado, lo tengo dentro de mi corazón. Con muchos altos y bajos, por cierto, durante tantos años. Pero todo atesorado con amor, por la familia y todo mi entorno. Porque, aparte de ustedes, que son selectos, yo lo principal, tengo un entorno muy lindo en mi vida. Por lo que tengo que realmente dar gracias. Y hay un presente. Por cierto, este presente. Y todos ustedes, cada uno de ustedes, están representando toda mi vida. Es como si fuera un mapa, diría yo, ¿no es cierto? Con sus distintas regiones y qué sé yo. Yo soy ese mapa. Y ustedes están representando todo lo que ha sido mi vida. He tenido, por cierto, muchas pérdidas. Muchos momentos malos, pero también muchos momentos felices. Este es uno de ellos. Muchas gracias. Les repito, cada uno de ustedes está representando una parte de mi vida. Son un grupo que quiero, que amo. Y que creo que de igual manera me responde. Porque así me siento yo atendida por todos ustedes. Este acto de esta noche es una prueba de hecho. Muy bien. Feliz cumpleaños, mamá. Gracias. John. Bueno. Así es. Como dice Valentí. Mira la princesa de la Casa Homero. Me alegra desconocerte. No, 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 no.